El miércoles 12 de marzo en horas de la tarde se registró un ataque con arma blanca sobre la quinta avenida y primera calle de la zona 3 de San José Pílula. La víctima era una menor de edad de 17 años. Se presume que la herida se encontraba en un expendio de ventas alcohólicas junto a una miga, donde ambas perdieron el control y comenzaron a discutir en la cinta asfáltica. Según testigos, la amiga de la afectada la hirió con un fragmento de vidrio en ciertas partes de la cara y luego cedió a la fuga. Minutos después, vecinos se aglomeraron en el lugar y alertaron a los bomberos voluntarios de la 127 compañía, quienes le prestaron los primeros auxilios. Lo que presentaba era una incisión en el ojo del lado derecho, pero no merecía ser trasladada, por lo que solamente la llevamos a la estación, en el cual le dimos un lugar donde ella pudiera descansar un momento, ya que se encontraba en estado etílico. Al lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito y del Ejército Nacional para guardar el orden y seguridad en el área. La joven herida alternaba momentos de conciencia e inconsciencia, por estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, los cuales le llevaron a hacerse daño constantemente. Posteriormente, los socorristas la trasladaron a la estación para limpiarle las heridas y esperar a que recobrara todos sus sentidos. Estos acontecimientos hacen un llamado de atención a los padres de familia a fortalecer la comunicación y afecto hacia sus hijos, para evitar que estos caigan en vicios y se involucren en hechos violentos. Para San José Pínula, Notivisión 42.